¡Ahora es sabroso! Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ Xs La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa, Medusa Una chica tímida, preciosa, caliente Que dice que Estaba muy atras Y que Medusa, Medusa Esta seducción Dese de la tentación Ella no como el amor Víctima de la pasión No se dejó El amor El amor Víctima de la pasión ¡Ale, cumple, mamá! A esta puerta de la puerta nos acompaña Al arquipariático de Coraza Para todos los alcanos de la carrera Si la ves no lo tragas, olvidate de ella, tanta es su belleza Unica, inmensa, esta noche bailadas, rosadas, rumbladas Ay mi griega prohibida, me gusta, es la seducción No sé de la tentación, ella no crema el amor, última de la pasión No se deja de andar, cantar, 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 cantar No se acompaña el sonido master, toda la master manía Última de la pasión Para todos los master locos Toda la gente que consta ¡Ándale buenas noches! Que nos acompañe los master locos Toda la master manía ¡Ándale para la gaviota! Para Mitzi La gente que nos acompaña, buenas noches ¡Ándale que para la gaviota! ¡Ándale que para la gaviota! ¡Ándale que para la gaviota! Que retombe las cazuelas Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Exx A la raquilla colombiana ¡Cumbia! Medical Cube La seducción Doce de la tentación Ella no crema el amor Líctima de la pasión No se deja engordar Ni tampoco enamorar Solo creerá el amor Líctima de la traición Para Máximo Arsas Muchas felicidades a mi compacho Sonido Monkey Deporte de sonido guapachoso Toda la gente de Zempola Ándale para el Monkey Para el Monkey De Gronda Es el Bebé Hidrozaudio Azaías en Chamaco Es un tema sabroso Para la gente que nos acompaña Hoy he estado muy contento De trabajar aquí En Fraccionamiento de Los Ángeles En la Colonia La Callera